Así es muy importante todo esto y por supuesto se lo estaremos informando muy oportunamente. El secretario de salud, oye vea que interesante son estas 10 que increíbles imágenes que quedaron videograbadas en una cámara de seguridad de un domicilio de la colonia Fuentes del Valle del municipio de San Pedro y es que un hombre fue asesinado a balazos pero vea de qué manera. Y el hallazgo del cuerpo de una mujer causó la movilización de las autoridades policíacas en el municipio de García. Aquí la historia.